Vamos a empezar de inmediato con la información. Milton, tú tienes cifras para arrancar con esta emisión informativa. Así es, tenemos las cifras de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y Daniel Loboa, 5 de este resultado del 52.01% lo proclama como nuevo presidente de la República, el 47.99%, tiene Luisa González con un 97.3% de actas ya computadas por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos resultados de la provincia de Pichincha, ya con el 100% se ratifica el triunfo amplio de Daniel Loboa con el 60.13%, Luisa González se queda con el 39.87%. Y vamos revisando otra provincia del país en donde el resultado le favorece a Luisa González de la provincia del Guayas, 95% de actas ingresadas, 51.97% tiene Luisa González que le gana definitivamente a Daniel Loboa con el 48.03%. Luisa González gana en toda la costa y en dos provincias de la Amazonía. En ocho provincias del total gana Luisa González como en la provincia de Manaví que se queda con el 65.81%, el 34.19%. Tiene Daniel Loboa ya faltando un punto de actas por ingresar, 1% de actas por ingresar. Veamos otra provincia, el resultado en la provincia de Azuay le da el triunfo a Daniel Loboa, 58.89%, 41.11% ya con el 100% de actas ingresadas. Aquí está una panorámica de los resultados que le dan el triunfo y le acreditan como nuevo presidente a Daniel Loboa. Con este porcentaje de las actas válidas revisemos la victoria de los candidatos por provincias. El presidente electo Daniel Loboa tomó ventaja en las provincias de la sierra, empezando por Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. También se llevó el triunfo en algunas provincias del oriente como Napo, Morana, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza. Finalmente, en la costa, Novoa ganó solamente en la provincia de El Oro. Por otro lado, la ex candidata a la presidencia, la candidata al correísmo, Luisa González, tuvo mayoría de votantes en las provincias de la costa. Empecemos por Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, Santa Elena y Guayas. En la sierra ganó solo en la provincia de Santo Domingo, mientras que en el oriente lideró en Sucumbidos y Orellana. Y Daniel Novoa se dirigió al país en un corto discurso, tras conocer los resultados que lo convierten en el presidente electo, tal como se tenía previsto, pues recibió los resultados en Santa Elena. Carlos Acoto nos tiene más detalles desde la comuna de Olón. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Liz? Amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. En efecto, nos encontramos en la comuna Olón, provincia de Santa Elena. Contarles que pasadas las 8 de la noche y solo después de que el Consejo Nacional Electoral dio resultados oficiales a través de una cadena nacional y que Luisa González reconoció su derrota, Daniel Novoa sin se dirigió al país en un corto discurso, como bien has dicho, reafirmando la victoria y ratificando su compromiso de trabajar de forma inmediata por el país. Esta reacción la ha hecho en una residencia privada de aquí, de la comuna Olón, provincia de Santa Elena, donde esperó los resultados en compañía de familiares y amigos. Apareció en escena acompañado de un fuerte cordón de seguridad conformado por uniformados de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de su seguridad privada. Escuchemos las primeras declaraciones del presidente electo, Daniel Novoa sin. Hoy es un día especial, hoy es un día en el cual hacemos historia juntos, un día en el que hicimos historia juntos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana, hizo una campaña muy buena y creo pues que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecer a Lavinia, a mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. El cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Y bien, y luego de estas primeras cortas declaraciones del presidente electo Daniel Novoa, en compañía de su familia y amigos, se trasladó a la vivienda contigua al predio que fue habilitado para obtener precisamente esas reacciones, donde esperábamos la prensa nacional e internacional. Su departamento de prensa nos pidió que nos retiráramos, pero minutos después reapareció, reapareció y se dirigió a varios medios digitales, entre ellos el medio digital Primicias, y ahí hizo varios anuncios. Hoy, por ejemplo, mantendrá una reunión con los asambleístas electos de ADN y mañana, martes, estará en Carondelet, en la capital, para reunirse con el presidente de la República saliente, Guillermo Lazo, e iniciar oficialmente la transición. Escuchemos lo que dijo. Y el martes tenemos la primera reunión con el presidente Lazo y con su equipo de transición. En Quito, ¿no? En Quito. ¿En Guayaquil tiene pensada alguna agenda, presidente? No, reunirme con los asambleístas de nuestra bancada y conversar también con colaboradores. ¿Un mensaje para el Ecuador? Bueno, en este momento tenemos que celebrarlo. Ya tenemos presidente y mañana se empieza a trabajar duro. Mañana va a recibir a la prensa, tal vez, ¿tiene pensado eso? A partir del mediodía, todo. Bien, de lo que ha informado su departamento de prensa, Daniel Novoa mantendrá una agenda privada todavía aquí en Olón, provincia de Santa Elena, al menos en el transcurso de la mañana. Después del mediodía, se esperaría, según han adelantado a través de un comunicado, que mantenga una reunión con los asambleístas electos de ADN. Se desconoce si esta reunión es en persona o a través de medios digitales. Lo que sí se ha reafirmado es que mañana el presidente electo, Daniel Novoa, se trasladará a Quito para mantener una primera reunión con el equipo de gobierno saliente para iniciar oficialmente la transición. Estaremos a la expectativa de conocer las actividades del presidente electo, Daniel Novoa. Siguen aquí en la comuna Olón, provincia de Santa Elena, pero repetimos, con más de 5 millones de votos, Daniel Novoa se convierte el presidente número 46 en la historia del Ecuador y el más joven, con apenas 35 años. Cumple 36 a finales de noviembre. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, nos despedimos, seguimos con mucho más desde Estudios Contigo, Liz y Milton. Adelante, muy buenos días. Buenos días también para ti, Carlos. Muchísimas gracias por ese reporte desde Olón. Gran trabajo de Carlos, además siempre elegante, con tránsito. ¿Cuándo se imaginó Carlos Acoto en Olón con Terno? Y ahora con lluvia, desde ayer llueve en Santa Elena. No ha parado, no es esa lluvia. Eso hace más claro su trabajo. Bueno, y Luisa González, la candidata a la Revolución Ciudadana, reconoció su derrota en las elecciones anticipadas. Felicitó a Daniel Novoa haciéndole un pedido de unidad. Aseguró que el presidente contará con el apoyo del movimiento político. No obstante, estarán vigilantes a que se cumplan sus propuestas. Al candidato ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Con un discurso conciliador, Luisa González reconoció su derrota y felicitó al presidente electo, Daniel Novoa. La candidata de Revolución Ciudadana hizo un llamado a la Unión, ya que es momento de romper con los odios políticos. El Ecuador necesita trabajar con la bandera amarillo, azul y rojo. Necesita estar unido para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Señaló que serán vigilantes de que se cumplan las propuestas de campaña, sobre todo las relacionadas con educación, salud, seguridad y reactivación económica. La seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero. La seriedad de las ofertas que se hacen. Así que esperamos que todos los jóvenes en la próxima convocatoria ya a ingresar a clases tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, 450 dólares. Por otro lado, agregó que Daniel Novoa contará con el apoyo del movimiento Revolución Ciudadana para poder levantar el país. Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Por último, Luisa González dio un agradecimiento especial a la provincia de Manaví y a las mujeres que apoyaron su candidatura. Gracias. Ya volvemos con Opción 2023 Son las 7 y 19 y vámonos en directo al aeropuerto de Quito porque acaba de arribar desde Israel el vuelo humanitario que trae a compatriotas ecuatorianos que estaban en medio del conflicto armado. Sí, ahí ustedes lo ven, está Paul Cuello precisamente para darnos los detalles. Hola, Paul. ¿Cómo estás, Liz Nilton, amigos? Buenos días. Efectivamente nos encontramos en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre, donde como pueden observar en imágenes hace pocos minutos nada más, arribó el avión que efectivamente trae a los compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de Israel por este conflicto que se está generando en ese país. Son 169 compatriotas que vendrán, que justamente arribaron hace pocos minutos acá a Ecuador, de los cuales 116 son ecuatorianos, del resto son ciudadanos de extranjeros, peruanos, bolivianos. Hay también prensa de esos países expectantes a la llegada de estos ciudadanos que decidieron, como les manifestamos, salir de Israel. Este vuelo humanitario es gestionado precisamente por el gobierno de Ecuador a través de la Cancillería. El canciller ecuatoriano también se encuentra acá en el aeropuerto. En pocos minutos dará declaraciones a la prensa. Más temprano conversamos con los familiares de los ciudadanos que se encuentran en el avión y manifestaron que están más tranquilos por el retorno de sus familiares, por la situación que se está generando allá. Como pueden observar, ya se encuentra todo listo para que los ciudadanos empiecen a salir hacia los diferentes puestos donde se van a revisar. Primero, que los documentos estén en regla. También está un psicólogo de acá del gobierno. Son varios psicólogos que están del gobierno que de alguna manera se acercarán para ver si es que necesitan alguna ayuda. Pero ese es el informe que tenemos nosotros desde acá, desde el aeropuerto Mariscal Suque de Tabela. Estamos expectante de la salida y nosotros en nuestras próximas emisiones le estaremos ampliando más detalles sobre este arribo del vuelo humanitario de los compatriotas que decidieron retornar al Ecuador. Con esta información, siendo las 7 de la mañana, 21 minutos de regreso a Estudios, Liz Milton, ustedes con más amigos. Muy buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte desde el aeropuerto. ¿Cuántas historias no vienen en ese avión, Milton? Así es, y que serán contadas seguramente y el país las irá conociendo de a poco. Y les contamos ahora que la ciudad israelí de Esderot queda prácticamente desierta tras el reciente ataque de Hamas. Entre tanto, Israel prepara una invasión de Gaza devastada por las bombas y con un millón de desplazados. Esto es Esderot, una ciudad israelí a menos de un kilómetro de la frontera con Gaza, donde sus calles están desiertas, por donde se vea hay escombros y decenas de soldados patrullando. Y es que las calles de esta ciudad están desiertas tras el ataque perpetrado la semana pasada por terroristas de Hamas. Gran parte de los 30.000 habitantes de esta ciudad han sido evacuados a zonas seguras. Vivir aquí no es fácil, la sensación no es buena, los niños están traumatizados, no pueden dormir por la noche. Y es que ante la sangrienta incursión del 7 de octubre de Hamas en suelo israelí, este último continuó sus preparativos para una ofensiva en el norte de Gaza y previamente pidió a los civiles del norte del enclave poco más de un millón de personas de una población de un total de 2.4 millones que se desplazaran hacia el sur. De acuerdo a portavoces del ejército israelí, los soldados apostados alrededor del enclave esperan una decisión política que les indicará cuándo empezar la ofensiva. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos señaló que alrededor de un millón de personas tuvieron que dejar sus casas en la franja de Gaza debido a la guerra y estimó que la cifra seguramente aumentará. Israel ordenó el asedio de la franja y bombardea masivamente ese territorio tras el sangriento ataque cuando los comandos del movimiento que irrumpieron en Israel desde Gaza mataron a más de 1.400 personas, según el último balance publicado el domingo por el gobierno de Israel. El ejército israelí indicó además que 126 personas fueron tomadas como rehenes por el movimiento islamista palestino durante la incursión. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó que los bombardeos israelíes mataron a más de 2.600 personas en Gaza y más de 9.000 personas han resultado heridas. Tras siete días del inicio del asedio, Israel señaló que reanudó el suministro de agua en el sur de la franja de Gaza, confiando en que eso mueva a la población civil hacia el sur. 7.24, vamos a hacer una nueva pausa. Y ya venimos con el análisis. Así es, regresamos enseguida. Ya volvemos con Opción 2000.